Hola, hace ya bastantes años que me leí gran parte de las novelas de Isaac Asimov, aunque también soy consciente de que me faltaron bastantes por leer y llevo bastantes años también sin leer nada de este autor. Entonces, qué mejor manera de completar mis lecturas que seguir las instrucciones del propio Asimov, que recomendó un orden de lectura para por lo menos algunas de sus series de libros, de sus novelas de ciencia ficción, y él las encuadró en lo que llamó su historia del futuro. Isaac Asimov es uno de los autores clásicos de la ciencia ficción del siglo XX. De origen judeo-ruso, su familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía tres años. Tras compaginar brevemente su carrera como profesor universitario de química con la de escritor, pasó a dedicarse en exclusiva a la escritura, sobre todo como autor de ciencia ficción y divulgación. Aunque se le considera un autor de ciencia ficción dura por el rigor con el que trata sus temas, para Asimov, más que una descripción técnica y detallada de futuros avances científicos y tecnológicos, lo interesante son las consecuencias que estos avances tienen en la sociedad. Ese es el motivo por el que Asimov nunca fue mi autor de ciencia ficción preferido, como sí lo fue durante un tiempo Arthur C. Clarke, ya que me interesa más la ciencia ficción orientada a lo técnico, orientada a explicar o descubrir posibles avances futuros de la ciencia, de la tecnología. Y la verdad quizás Asimov se centra muchas veces más en lo sociológico, como él mismo comenta en algunos de sus ensayos. Sin embargo, me he dado cuenta con los años de que esta frontera es más borrosa de lo que parece. Las que se consideran las mejores novelas de Arthur C. Clarke, El fin de la infancia y La ciudad y las estrellas, son novelas de una ciencia ficción relativamente blanda, más orientada también a lo sociológico. Y en cambio también Isaac Asimov, por otra parte, tiene novelas que son bastante quizás más duras, más centradas en lo científico, en lo tecnológico, como pueden ser estas dos, Los propios dioses. Y Viajes alucinantes, segunda parte, que más que una segunda parte es una reescritura de la primera novela, ya que la primera novela es una adaptación del guión cinematográfico de la película. Entonces, se puede ver que, bueno, que tanto uno como otro autor al final tienen novelas de ciencia ficción dura y ciencia ficción quizás más blanda, más sociológica. Aunque la verdad es que Asimov siempre comentó que su interés principal era el ver como posibles avances científicos, como posibles cambios en la tecnología, podrían influir en la sociedad, más que, digamos, centrarse en los detalles de esos propios detalles técnicos, detalles científicos, que a lo mejor interesan más a otros autores. De Los propios dioses, que es una de las novelas de ciencia ficción más duras, quizás, de Isaac Asimov. Ya hablé cuando comenté mis 10 novelas preferidas de ciencia ficción. Y si hubiera hecho una lista más larga de mis novelas preferidas, posiblemente también hubiera incluido otros libros de Asimov, como este, Los robots, que se llama en inglés, o incluso una edición en español, se llama El robot completo. Es una versión ampliada de Yo, Robot, con otros relatos añadidos. Y, bueno, habría también quizás alguna otra novela más de Asimov que hubiera incluido. Así que, realmente es un autor que me gustaba bastante. Lo que pasa es que nunca llegó a ser uno de mis autores de ciencia ficción preferidos. Digamos que siempre preferí quizás otros enfoques de la ciencia ficción. Por otra parte, Isaac Asimov tiene una faceta como divulgador que en su momento quizás me atrajo más que su faceta de novelista. Tiene libros sobre historia, libros de divulgación científica. El estilo de Asimov, la verdad, que es muy legible, es bastante entretenido y hace bastante comprensible y bastante adictiva la lectura sobre temas que a lo mejor se podrían considerar un poco áridos, como la divulgación científica o la historia. Como se ve, es un autor que abarcó múltiples temas, que tiene muchísimos libros, fue un autor muy prolífico, con lo cual me pareció muy interesante cuando me enteré de que había preparado, el propio autor había preparado una lista de muchos de sus libros para leerlos en cierto orden y formar una especie de serie que sería la historia del futuro según este autor. Una serie de novelas, se entiende, de libros de ficción. En realidad lo que hizo Asimov fue fusionar otras tres series que exploran periodos diferentes del futuro de la humanidad. La serie de los robots, la trilogía del imperio y la serie de la fundación. Me parece una buena excusa para leer por primera vez algunos libros suyos que no me interesaron en su momento y para releer otros que ya tengo casi olvidado para ver cómo encajan en este contexto. Ajunto en la descripción del vídeo un enlace a la lista de libros de esta historia del futuro. Leer los libros en este orden que recomienda Asimov, la verdad es que supone leer muchos de ellos en un orden diferente del que fueron publicados, incluso con bastantes años de diferencia. Y posiblemente leer libros escritos incluso en los años 80 antes que otros libros escritos en los años 50. Ante esto tengo bastantes reparos ya que normalmente cuando leo series de libros me gusta hacerlo en el orden en el que fueron publicados. Ya que así se aprecia mejor la evolución del autor y se evitan posibles spoilers en las precuelas. O precuelas entre comillas. Las precuelas, al igual que pasa con los flashbacks, solo tienen sentido si el lector ya conoce lo que ha sucedido posteriormente. Si no es así, probablemente el lector se enterará de giros argumentales de la historia posterior. Llevando a spoilers. En este caso no voy a leer los libros en el orden de publicación sino en el orden cronológico de los acontecimientos que se relatan. En primer lugar porque es el orden recomendado por el propio Asimov y en segundo lugar porque como ya he leído algunos de estos libros, especialmente los de la fundación no tengo tantos reparos a encontrarme con spoilers. He empezado por Bóvedas de Acero, que es la primera novela completa según la cronología interna de este universo. No he releído la colección de relatos Yo Robot o su versión ampliada Los Robots o El Robot Completo, dependiendo de la edición en español, que sería incluso anterior ya que aunque la leí hace mucho tiempo y se me han olvidado la mayoría de los detalles me acuerdo perfectamente del planteamiento de los relatos más interesantes y más pertinentes para esta historia posterior. Especialmente los de Susan Calvin, que son una exploración de las consecuencias de las tres leyes de la robótica inventadas por Asimov. O de forma más general, una reflexión sobre la ética de las inteligencias artificiales. De todas formas, la mayor parte de estos relatos de El Robot Completo o de Yo Robot tienen una ambientación de futuro cercano, lo cual los aleja temáticamente del resto de libros de esta serie. Para el próximo vídeo voy a empezar a comentar lo que sería la primera novela de tamaño completo de la serie de Historia del Futuro de Isaac Asimov, que sería Bóvedas de Acero. Gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.